Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo viernes con ruido de fondo de mi gitarra en la que está ahí jugando de Hanakanya TV, estrategias no convencionales para conseguir la vida que quieres. Y hablando de la vida que quieres, hoy vamos a hablar de eso mismo. Porque yo no hago más que darte humildes consejos, a veces poco convencionales, sobre cómo conseguir la vida que quieres y sin embargo a veces recibo emails de vosotros diciéndome, es que cuando pienso en la vida que quiero lo veo todo borroso. Así que empezando, hoy voy a empezar una serie de píldoras de coaching muy breves pero muy 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 potentes sobre esto, sobre aprender a diseñar la vida que quieres. ¿Cómo es la vida que quiero? Pues la verdad es que es un tema muy 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 extenso y muy muy profundo. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Y cuál creéis que sería el primer paso? ¿Y cuál creéis que sería el primer paso? Hacer un examen exhaustivo sobre cómo está nuestra vida ahora mismo en toda su globalidad. Y para ello vamos a utilizar una herramienta que utilizamos en coaching que se llama la rueda de la vida. ¿No la conoces? Estupendo. Bueno, y si la conoces, no te va a venir nada mal hacerla de nuevo porque siempre se descubren cosas nuevas. Bueno, pues aquí tenéis lo que llamamos en coaching una rueda de la vida. Como veis, para hacerla tienes que dibujar una circunferencia y dividirla en ocho quesitos. Cada uno de estos quesitos, como ves, es un aspecto importantísimo de nuestra vida. Tan importante que si te fijas, todos estos quesitos engloban nuestra vida casi en su totalidad. Desarrollo personal, trabajo, amor, salud, amigos y familia, ocio... Si consideras que hay algún área de tu vida que sea más importante que alguna de estas, simplemente tienes que sustituirla. Esta herramienta es perfectamente adaptable a cualquier circunstancia. Como ves, aquí hay unos números que nos van a servir para puntuar cada una de las áreas en función de nuestro nivel de satisfacción en la misma. Siendo el centro del círculo un cero, es decir, nada satisfecho, y el borde un diez, es decir, no puedo estar más satisfecho. Esto que ves aquí no es la rueda de la vida en sí. La rueda de tu vida la vas a dibujar tú mismo con estas puntuaciones que te vas a dar en cada una de las áreas. Y ahora os voy a poner un ejemplo con la rueda de la vida de una amiga mía que me ha dado permiso para utilizarla en este ejemplo. ¡Tarán! Aquí están las puntuaciones que se ha dado ella en cada una de las áreas. Como veis, su rueda de la vida es esta interior que está marcada en rojo. Y como veis, está muy desnivelada. Con lo cual, si la pusiésemos a rodar, ¿qué creéis que pasaría? Pues que lo haría a trompicones. Y yo creo que ni siquiera rodaría, la verdad, porque verdaderamente hay mucho desnivel aquí. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de ir consiguiendo igualar nuestro nivel de satisfacción en cada una de las áreas para que nuestra vida esté en equilibrio y pueda rodar de forma fluida. Este ejercicio es muy interesante porque nos permite conocer rápidamente y de forma muy visual qué áreas de nuestra vida necesitan una mayor atención. Y en las cuales, si ponemos un mayor esfuerzo en mejorarlas, ese esfuerzo tendrá el mayor impacto en nuestro bienestar y en nuestra felicidad. En una sesión de coaching, iríamos profundizando en cada una de las áreas para descubrir razones, obstáculos, creencias y formas de mejorar. Pero aunque ahora mismo no estemos en una sesión de coaching, simplemente hacer un ejercicio así puede ser muy, muy revelador y muy, muy útil. Así que te animo a que cojas un papel y te hagas tu propia rueda de la vida, teniendo en cuenta que a la hora de dar las puntuaciones hay que hacerlo de forma intuitiva y sin pensárselo demasiado. Una vez que lo hayas hecho, reflexiona y enfoca tus esfuerzos en ir aumentando la puntuación de aquellas áreas que estén más bajas. Gracias. ¿Qué te ha parecido? Sencillo pero muy, muy potente, ¿verdad? Seguro que ahora tienes una idea bastante clara de cómo está tu vida en general y de cuáles son aquellas áreas sobre las que tienes que poner mayor atención y esfuerzo. Y esta es una magnífica base para que podamos seguir trabajando en los próximos videoviernes. Así que si no te los quieres perder, no te olvides de suscribirte a este canal. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle al me gusta o compartirlo con quien quieras. Nos vemos en el próximo videoviernes. Un besito. ¡Chao! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!